Bueno, hoy estamos aquí en el clásico de la DAO, morados contra liguistas, tenemos a Alan, a Lilian, aquí está, vale, le llegó el pase internacional, ya puede estar, a la federación internacional ya se rellegó, exactamente, aquí Jorge Roy, saludos a todos, ¿y usted quién es? Soy Lucy, soy Lucy, don Eduardo Guzmán hoy por aquí que nos acompaña, famoso Bocelli, ¿qué Bocelli? ¿Cómo está hoy para la Mejenga? Puro Dieces, a ver si ganamos, pura vida, seguimos aquí, son los liguistas, aquí son los liguistas, don Gilbert, don Héctor Cambrero que vino aquí a apoyar a los liguistas, ¿y usted a quién apoyan? A los liguistas también seguro, otro, bendigo, un herediano, bendigo, bueno ahorita nos vemos, listo.